¡Suscríbete al canal! Realmente me han dado un increíble regalo de navidad y es el de que el canal haya crecido bastante en estos últimos meses. Ustedes seguramente ya se habrán dado cuenta de que la temporada navideña es mi favorita, así que la disfrutaré mucho y espero que ustedes también lo hagan. Y de verdad aprovechen estas fechas, si quieren pues no lo vean como un día religioso, porque mucha gente lo ve así por celebrar el nacimiento del Jesus, pero pues deben de saber que yo no soy religioso, pero para mí este día es pues muy especial, especial porque realmente es uno de los pocos momentos en el que se puede pues convivir con la familia o los amigos. Y sé que muchos de ustedes tal vez no les guste convivir con familiares, porque la mayoría de ustedes son adolescentes, y pues yo sé que esa edad da como huevita o como pena convivir con familiares, y los entiendo porque yo también fui adolescente, pero pues al menos hagan el esfuerzo, más que nada porque pues ustedes no saben si esta es la última navidad que van a ver a algunos de sus familiares. Ni tampoco se trata de que nada más estén un ratito conviviendo, y ya luego se metan a su habitación a jugar en No Mame Nijos, hagan el esfuerzo completo, y más que nada traten de ser cada vez mejores personas, y comiencen a cumplir sus metas, sin importarle las críticas negativas, ayuden a que el mundo sea un lugar mejor. Muchos se quejan de que el mundo es una mierda, pero pues tampoco hacen nada para cambiarlo, es muy fácil andarse quejando, pero pues es mejor tomar acción, así que ya lo saben papusitos, feliz navidad a todos ustedes, y recuerden dejar su like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en unos días con un video chido, bueno, nos vemos para la próxima, chao compas. ¡Gracias!